Carreras, el matacarreras de... Este es el beat original, ¿no? Voy a bajar un poco A ver A ver como me sale una canción Diferente en improvisación Porque lo mío es adornar cada renglón Cada renglón Cada patrón porque loquillo lo coge Y como quiere lo controla Loquillo coge ese beat Y por dentro se le inmola Vamos a ver como lo hacemos Como dicen yo, soy la piola Porque el beat es como una tabla Yo me le monto ese en la ola Dejo que me salga como yo quiero Porque como comencé como trovero Ahora puedo hacerlo como quiera Porque me monto en el personaje de rapero Cuando lo hago yo no me desespero Porque yo sé que sigo entrenando Y me le convierto rápido en el primero Y esto que tengo Razones obvias Lo que me sobran Rappers en Colombia Mira como suena Loquillo rastaman junto al Tesla En el escritorio con el Johnny Beltrano Tengo problemas, lo cojo, domino Yo puedo hacerlo porque yo en mi camino Hago lo que quiera, me suena divino Sabe que yo soy un diamante muy fino Que con la presión me pongo mejor Que antes Hago que todos los que son profesionales A mi lado sean principiantes Que suena, dejo que entre y que el que esté a mi lado se concentre Porque sueno como siempre Soy el fruto de la vida y de la impro Nueve meses en un vientre Luego salgo y digo Aquí estoy yo Sí, 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 ese soy Esto es lo que demuestra Donde estoy el día de hoy No tengo problema Juego con el beat Porque yo para esto fue que nací Porque yo hace rato decidí ser un MC Mírame donde estoy representando este país En la internacional ¡Oh, shit! ¡Me siento! O sea, acabo de descubrir Hombre, comparado con cómo lo fluyeron Skipper y RC es premio, eh O sea, hay momentos en que le cuesta Porque es un beat complicado de cojones, hermano Pero le mete, le mete, me mola Está guapo, tío Tío, ahí no me gusta tanto lo que dice Pero la buena melodía Y en verdad parece que está cansado, tío Y tiene valor, tiene más valor Ojo, puto ojo con el loquillo Larrix Yo hace días que llevo pensando en esa batalla A mí, por el tipo de batalla que me está gustando últimamente Me motiva mucho más el loquillo Larrix que el lobo Papo No creo que vaya a ser mejor que el lobo Papo Lo dudo mucho Pero esa batalla va a parar el mundo A mí me parece el main event del palo No sé si va a tener más nivel que el lobo Papo Pero en cuanto a expectación y lo que puede generar La cantidad de contenido que se puede generar de esa batalla Me parece terrible, tío Tengo muchas ganas de verlo Muchas, muchas ganas No sé si va a tener más nivel que el lobo Papo No sé si va a tener más nivel que el lobo Papo